¿Qué te pasó, Chanito? Chona, no me hables, Chona. Me caí por la escalera. ¿Te caíste por la escalera? Sí, Chona. Yo iba tranquilo a la entrevista de trabajo. De repente se apagó la luz y... ¿Y qué? Fue como si se me cayese una vaca encima. Jacinta. Ay, me raspé toda la cara. Yo creo que fue con la barandilla. No, eso es por el bigote. ¿Cómo? Nada, nada. Mira, Chanito, ¿y tú no viste quién se te echó encima? No, Chona, no me acuerdo de nada. Lo único que recuerdo es como un olor, un olor de algas. ¿Algas? Sí, yo supongo que alguien estaría haciendo sopa de pescado, porque olía toda la escalera como cuando vas a la playa y vas a la marea. ¿Sabes? Chona, se me rayaron hasta los ojos. No, me extraña. Esa chica tiene que hacer algo con ese olor. Ay, 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 ¿y del taponazo? Perdí un zapato y todo. Pero si tienen los dos puestos. Ah, sí, estos son de Arturito. Es que él se estaba echando la siesta, aproveché y se los quité. ¿Y dejaste a Arturito sin zapato? Bueno, le dejé el que yo había perdido. Ah, mira, qué considerado. Hombre, Chona, mira, a ver, yo tengo que ir a una entrevista a trabajo, no voy a ir sin zapatos. Claro, claro, claro. Claro, pues bueno, me voy ya. Ay, Chona, estoy como conmocionado. ¿Tú crees que habrá sido del golpe? No, eso es por el olor. ¿Cómo? Nada, nada. Vete, Chanito, vete. Ay, sí. A ver si tienes suerte y te dan trabajo. Ay, ojalá, Dios te oiga, Chona. Desde luego, lo que no pasa en esta casa. Ay, mira la hora que se me hizo. Voy a comprarle la tarta para el cumpleaños del chiquillo. Ay, mira la hora que se me hizo.